Es un sector en crecimiento muy importante para el país. Somos en este momento uno de los productores más importantes de exportación de frutas y vegetales frescos hacia Europa, Estados Unidos. Y es un sector que ha creado mucho empleo. Nuestra labor es brindar productos saludables para el mundo. Somos una empresa agroexportadora, completamente integrada. Tenemos los campos de producción y tenemos las oficinas de comercialización a nivel internacional. Hasta inicio de 2014, la situación con nuestros sindicatos era una relación tensa, era una relación de desconfianza. Nosotros teníamos una mala percepción del sindicato y el sindicato tenía una mala percepción de la compañía. Por lo tanto, dos interlocutores sociales no se podían ver. Lo del sindicato y la empresa nunca llegaban de acuerdo. No había conversaciones, más que todo. La relación entre empresa y trabajador no era muy buena. Juntando todo eso, pues el malestar se volvió muy fuerte. En marzo del 2014 tuvimos una huelga que duró tres días y que efectivamente se dio, entre otras cosas, por un tema de una mala información. Luego de ello entendimos y comprendimos que teníamos que hacer un cambio, teníamos que tener un punto de quiebre en el sentido de las relaciones laborales, de la generación de confianza. Empezamos a trabajar las capacitaciones, empezamos a trabajar estos acercamientos, a intentar ser resolutivos. Y es ahí donde aparece CGTP. Esto no parte de un conocimiento o de una consultora que nos vendió el modelo de diálogo social. El diálogo social nació justamente a partir de un conflicto, que fue una paralización, a través de que entendíamos que algo debíamos cambiar. Entonces viene el apoyo de la CGTP, como ellos tienen más conocimiento, entonces ellos iban asesorando a la organización. Nos apoyamos con CGTP para que sus especialistas económicos revisen nuestros estados financieros, validen la información que nosotros señalábamos y sean ellos quienes les comuniquen a los sindicatos que tras la revisión efectivamente cuál era la real situación económica de la compañía. Eso es un ejemplo claro, no solamente de transparencia, sino también de intervención de estas entidades para poder informar adecuadamente a estas organizaciones sindicales. Pero no hubo conflicto ya, ya no hubo enfrentamiento. Para conocer mejor este tipo de experiencia que en el Perú no existe normalmente, vimos por conveniente organizar una misión de visita a Holanda para que tanto empleadores como sindicatos conocieran el modelo de diálogo holandés. El Perú es su deseo, por supuesto que ellos lo vieron en los Estados Unidos, así que eso fue nuevo para ellos, pero ellos mismos decidieron, oh, eso es algo que necesitamos. Y no es que decimos, ok, deberíamos tenerlo, porque no siempre va a funcionar. Depende mucho de la voluntad de ambos partidos, si es posible. Creo que tenemos muy buenas experiencias con este modelo. Por ello, también nuestros emprendedores con nuestros sindicatos han trabajado para informar también a los sindicatos y a los emprendedores peruanos de este modelo y dar algunas sugerencias, ok, miren, estas son nuestras experiencias. Por favor, visítenos en Holanda para que ustedes también puedan ver cómo este sistema funciona y cuáles serían las cosas importantes para la realidad peruana, para también tomar en cuenta este tipo de experiencias. De eso se trata. Se trata de mantener la paz social por diálogo. Los beneficios de estos cambios, básicamente, primero, es que tenemos una paz laboral de más de cuatro años. No tenemos focos de paralizaciones, no tenemos denuncias ante la autoridad de trabajo. Nuestros problemas, porque problemas siempre va a haber, los resolvemos de manera directa a través de mesas de trabajo mensuales, que son reuniones que tenemos con los dirigentes sindicales una vez por mes y de las visitas a campo que se hacen y a planta una vez por mes. Esto nos hace ver mucho mejor de cara a la competencia, de cara hacia el mercado, de cara hacia qué es lo que te puede atraer a trabajar en una empresa como Camposol, donde se respira paz laboral, donde hay diálogo constante y donde, sobre todo, las necesidades del trabajador se escuchan y se resuelven. De todas maneras, se llega a encontrar solución. Se hace un avance importante en la negociación, sobre todo en los bonos de producción, de cosechas, porque esos régimes tienen una legislación un poco diferente a otras actividades, puesto que son campañas de cosechas y ahí se incluyen algunos bonos. Teníamos el aumento al básico, el tema del PAC de útiles escolares, que en esa oportunidad nosotros lo ganamos. No teníamos el quinqueño también, que nunca sonaba en Camposol quinqueño. Son cosas que nosotros ganamos para los trabajadores y los trabajadores de eso a veces se ponen a pensar, dicen, sí, pues es cierto que el sindicato tiene que trabajar para los trabajadores. Bueno, ahí se logra una cláusula muy importante que es para conseguir la estabilidad. Con una cláusula que los trabajadores que elaboren cuatro años ya tendrían un trabajo estable. ¿Qué es lo que los clientes con sus decisiones de compra orientan las preferencias hacia empresas que tienen este nivel de compromisos? Yo creo que vamos a ver una gran diferencia. Me parece que esa es una revolución silenciosa en mano de los consumidores. Una forma de solidarizar a una persona en Europa, en Norteamérica o en Asia respecto a lo que ocurre en este país. Yo creo que en la medida que eso se conozca, se sepa, ese cliente va a tener, seguramente debería tener una preferencia por ese producto que tiene el sello de una empresa responsable con los trabajadores. El dirigente tiene que ver también el mercado, no solamente su trabajo. Al comprador nosotros le diríamos, primero evalúe, porque si es que los compradores compran a una empresa como Camposol que respeta los derechos laborales, pero a otra empresa que no respeta los derechos laborales debe cortarlo ese derecho. En Holanda el mercado como los supermercadores, pero también los supermercados y también los consumidores quieren comprar los productos como se dice sostenibles. Pero la estrategia de los compradores como supermercados o importadores es más que, ok, queremos comprar los productos, pero usted necesita una certificación o diferentes certificaciones. Y el derecho para organizarse en sindicatos y para negociaciones colectivo, que es el derecho fundamental de la OIT. Eso es la base de todo, de todos los mejoramientos que necesitan en el sector. Gracias. 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 Gracias.